Una deuda de 80 euros que no quería pagar provocó la discusión entre el acusado y su vecino, que concluyó con la víctima muerta y apuñalada con un punzón en repetidas ocasiones. Él me prestaba dinero y también me vendía papelinas. Y discutimos, discutimos con las botellas, porque quería quedárselo, y me sortó un bofetón. Y ahí ocurrieron todos los años. El presunto asesino alegó que se encontraba bajo los efectos de las drogas y que no se acordaba de lo sucedido. ¿Tiene algún recuerdo que nos pueda decir? No tengo muchos recuerdos. No tengo muchos recuerdos de eso. La Fiscalía pide 25 años de cárcel por asesinato, mientras que la defensa solicita 10 por homicidio y pide como atenuante el consumo de estupefacientes. La sesión continuará este martes con la declaración de testigos, peritos, forenses y policía. Gracias. 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 Gracias.